¡Ay, Dios mío! ¡Ay, esto, Pate! Es que... Es que si no fuera por estos momentitos, ¿verdad? A ver, Patechina, que me diga... ¡A ver eso! ¡Ay, mira, ahí está Cervando! Ahí viene Cervando. Sí, 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 sí. ¡Hola, Cervando! Hola, Eloisa. Oye, por cierto, ¿quién es la chica esa? Con lo que me acabo de cruzar. Ah, es una inquilina de chona. ¡Pancha, pancha! Aproveche para hablar con él. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Le voy a decir que yo también tengo un hijo ilegítimo. ¿Pero para qué le va a decir eso? ¡Para que se suelte! Así verá que soy como él. Y me lo confiesa todo. Ay, no sé, Panchita, de verdad que... Sí, 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 sí. ¡Déjame a mí tú! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Déjame beber un trago. Parece que pasó un ángel ¿Cómo? ¿Qué pasó un ángel? Por el silencio, Diego Ya ¿Pero qué estás haciendo, Pancha? ¿Espantando al ángel? ¿A ver si se va? Está bien, Pancha ¿Qué quieres? ¿Yo? Yo nada, amigo Está bien ¿Qué estás haciendo? ¿Tosiendo? No, calla... No, servando, me refiero ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo mis memorias Eso sí, tú y esta gripe Me dejan Ay, no te crees, hombre Que hoy la tos te suena mucho mejor que ayer Es que estuve practicando toda la noche ¿Eso te pasa por no haberte tomado la infusioncita que yo te hice con tomillo y un diente de ajo? ¿Un diente? Echaste la dentadura completa, Pancha Aquello no había quien se lo tomara Pues yo me la tomé y bien rica que estaba ¿Qué va a estar rica, Pancha, por Dios? Si con el sabor a ajo que tenía se podía macerar un bistec ¿Y qué tal el corazón? Sigue en el mismo sitio Servando, que tienes que evitar los sobresaltos Pues mira, para eso deberías evitar comer judías por la noche ¿Qué quieres tú decir con eso? Porque anoche parecía que estábamos celebrando la fiesta de la hispanidad No, eso es imposible que tú me oyeras ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? Vamos, vamos, vamos Es difícil que a mí se me escape un aire No, Pancha, aquellos no eran aire Aquellos eran bombas lacrimógenas Se me saltaron hasta las lágrimas Bueno, huele ácido porque el ajo te limpia todo por dentro y por eso huele fuerte, pero... No, 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 huele fuerte No, no, Pancha, no, 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 no Mira, una rata muerta huele fuerte Tus pedos son capaces de tumbar al pollito de la frontera Bueno, bueno, es verdad que una vez, pero solo una vez, eh Tuve una pequeña crisis, sí, sí Pero me salió al balcón Ah, sí es verdad, ya me acuerdo, sí Que el pobre canario se desmayó Para mí que no va a volver a cantar, eh Sí, vamos a cambiar de tema Sí, vamos a cambiar de tema Es que a mí de siempre me han atacado los gases Hablando de otra cosa A mí de niño me encantaba hacer burbujas en la bañera Fíjate tú Ay, es que los niños Como son los niños, eh, Servando Ay, sí Los niños vienen Vienen y van ¿A que sí? Y si tienes dos hijos, Servando Pues tienes dos hijos Uno y uno Dos Uno y uno Dos Muy bien, Servando, sí Y cada hijo tiene sus dos padres Porque no es posible que un hijo tenga más de dos padres, digo yo Pancha ¿Tú qué demonios me quieres decir? Era una reflexión, Servando Sí Una reflexión sesuda Sí, sesuda, si hace calor sesuda Déjalo, Pancha Ay, Servando Ya ha llegado la hora de sincerarlo ¿A qué te refieres? Servando El tiempo pasa Y hay de temblada Lo que antes era un almendro en flor Con sus dos almendritas colgando Que me daba gusto ver Ahora es una julada Se quita, papá pobre Que da una gana de llorar Me da una pena Pancha ¿Qué demonios quieres, Pancha? Pues quiero confesarme, Servando Hoy quiero confesarte Que estoy encabronada ¡Pancha! Ay, ay, encabronada Es que me he disperso un poco Servando Tengo un hijo Gracias, Pancha Pero ya me lo habías dicho Incluso me preguntaste ¿Qué nombre le poníamos? No, Servando No, lo que quiero decir Es que tuve un hijo Con otro hombre ¿Un hijo? Sí Con otro hombre Que no era yo Sí, Servando Perdóname, Servando Perdóname, Servando Te lo he hecho bien Ya lo sé Tenía que haberte lo contado Pero me despisté Pero se terminó Servando Hoy ha llegado la hora De que nos lo confesemos todo Muy bien ¿Y dónde está? ¿Quién? ¿Tu hijo? Ah, pues... ¿Quién es? Pues, verás, es que... Perdóneme, Pancha ¿Y Chona? Ah, está dentro de la cocina Sí Pues... Es ella Ella Sí, Servando Ella es mi hija Perdóneme Tienes que entenderlo, Servando Él vino en un barco De nombre extranjero Era rubio y bello Como la cerveza Y tenía en el pecho Tatuado un corazón Y... Y bueno, en un momentito Ya tú sabes Aquí te pillo Aquí te mato Que se le iba al barco, Servando Y tú estabas fuera Habías salido Y... Y la carne es débil Vamos a ver, Pancha Tú me estás diciendo Que esa chica que acaba de pasar Es tu hija Sí Eso es una broma, ¿verdad? Sí, Servando Pero es una broma de la vida, Servando Pero bueno Hoy ha llegado el momento De sincerarnos ¿Qué? ¿Dónde, Pancha? ¿Eh? ¿Pero es que no encuentro a Chón? Ella Hola, hija mía Ay, Servando Mira Te presento a mi hija ¿Tú y? Sí, bueno Sí, disimula Luego te lo explico todo Y les saluda a tu padre Digo, a tu padrastro Pero el padre de verdad Tenía en el brazo tatuado Un hombre de mujer Me acuerdo Como si fuera hoy mismo Encantado Encantado Ay, Servando Ella te ha perdonado Ahora solo tienes que perdonarme Tú, Servando Perdóname, Servando Y abre tu corazón Y tú Y tú Vete 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 Y ya hablaremos De cómo vas vestida Coño Que lleva Lleva el sostén Por fuera ¿Tú te crees? Tengo que educarla, Servando Porque está en una edad muy mala Muy mala Entonces ¿Entonces qué? Vamos a abrir nuestros corazones, Servando Mira, Pancha Yo no sé lo que estás haciendo Pero te digo Mira, Servando ¿Sabes lo que te quiero decir? Que aunque ella no sea tu hija Tienes que quererla, Servando Y aceptarla Yo lo haría Esto es como tener un hijo bobo Hay que tener paciencia Hablando de bobo ¡Abuela! ¡Fuera de aquí! ¿No acabas de decir, Pancha Que hay que tener paciencia? Ay, es verdad Arturito, mi niño ¿Por qué no te vas a hacer puñetas? Y no dejas a tu abuelo y a mí Hablar de cosas importantes Es que Yo no sé qué son puñetas, abuela Por lo que tú lo estás haciendo ahora mismo, mi niño Sin ir más lejos ¡Ah! Ah, pues entonces sigo ¡Me cago en la mierda! Abuelo Abuela No sé por qué Pero presiento que nos va a dar una sorpresa Tengo que decirles algo muy importante ¿Qué? Que voy a trabajar en el cine ¿Vendiendo golosinas? No, abuela Me voy a presentar a un casting ¿A un qué? Eso es una prueba para actores Sí Y voy a salir en una película Ah ¿Y qué película es esa? La segunda parte de Los Santos Inocentes Seguro que le dan el papel de Soquete Ibérico No La película se titula Mandela Ah, ¿y de qué vas a hacer tú el lava de la película esa? De Mandela Pero, Arturito Tú no puedes hacer de Mandela ¿Por qué no, abuela? Porque Mandela es negro No importa Yo me meto en el papel Pero que tú no puedes hacerte pasar por Mandela, muchacho A lo mejor si ruedan de noche y sin luces Tú eres blanco, Arturito Bueno, no te creas, abuela Tengo algunas partes un poco más negras Mira, bueno, Arturito Déjanos ya que estábamos hablando cosas importantes Tú, abuelo y yo Bueno, pero, pero, pero Pero, pero, ¿ahora qué te pasa, muchacho? Yo quiero hacer de Mandela y nadie me ayuda Sí, Arturito, que tú lo puedes hacer ¿Por qué no eliges papeles más fáciles? Empieza por Punta Quinte Oye, observa, no te metas con el niño El niño tiene ya cuarenta años Ay, bueno, ya, 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 ya Se acabó, se acabó Abuela, mira, este es el guión Espera, que me voy a meter en el papel de negro Oye, este niño no tendrá algo en el estómago Que le influye en el riego de la cabeza ¿O algo? Bueno, hace un tiempo tuve problemas para ir al baño, abuelo Ya Es que me fui a poner la crema de las hemorroides y me confundí y me puse la cola de carpintero. Y te sentiste como estreñido, ¿no? Sí, yo... hacía fuerza, pero nada. Esfuerzo más inútil el de la madre, ¿eh? Vaya nueve meses más inútiles. Venga, venga ya, turito. Sí, me voy a meter en el papel. Abuela, me estoy poniendo negro. Negra me estoy poniendo yo. ¿Se puede saber qué quieres que haga yo? Tienes que leer aquí, abuela. Mira, aquí. Lea aquí. Vale, tú eres Winnie Mandela. Yo soy Winnie Mandela. Vale, pues a ver. Nelson, el pueblo espera que le hable. ¿Ahora hablo yo? Sí. ¿Qué tengo que decir? Amado pueblo de Johannes Pungo. Ah, sí, sí. Y de pancha yo me voy para adentro, ¿eh? Espérate que tenemos que hablar, Salvador. Amado pueblo de Burgos. No, 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 no. De Johannes Pungo. Da igual, abuela. Aunque esté por la zona, ya vale. Pueblo de Burgos y aledaño. La tierra de los mandingas. Cállate, hijo. Ahora me acuerdo de los que se han caído por el camino en la lucha. Sí, sí. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. Pues ahora no me acuerdo. Ahora me acuerdo de los que se han caído por el camino. Sí, 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 sí. Ahora me acuerdo. ¿Quién se cayó por el camino, abuela? Tus neuronas. Arturito, concéntrate. Sí, sí, abuela, sí. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. Es que no me acuerdo, abuela. No, Arturito, que no da una. Lo que da es pena. Oye, Arturito, si quieres ser actor, tienes que recordar los diálogos. Así que ponte a ellos. Sí, sí, sí. Ahora me acuerdo. ¡Ay! ¿Qué pasa, Sermando? Buena idea, abuela. Lo leo con naturalidad y ya está. ¡Dime algo, Sermandito! Salí de la cárcel en... Yo, ja, en Burgos. No, no, no. Yo salí de la cárcel en... ¡Ah, en Burgos! ¡Me duele! ¿Dónde? ¿En Burgos, abuela? En el pecho. ¿En el corazón? Nosotros, los negros, podemos. Yes, we can. Ay, Sermando, por favor, dime qué te pasa. No lo sé. Luther King se resfrió. ¿Eh? No, no, no. Luther King se resfrió a nosotros. Con esto termino. No, no. Con estos términos. ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. ¡Oh! ¡El bote de pastilla! ¿Dónde estás, Sermando? Está aquí escrito, abuela. ¡Oh! ¡En la mesa de noche! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Corre, Sermando! Y ahora, ya no sé por dónde iba. Me acabo de perder, contra. ¡Contra! ¡Abuela! Se fueron. Un placer. Un placer. K